Seguimos en la ventana de preferencias en la página general y ahora vamos a ver el recuadro que pone apariencia. Pues este recuadro se va a centrar específicamente a la parte posterior del rack de Reason, es decir a toda la parte de atrás que apretando el botón tabulador de vuestro teclado pues daremos la vuelta al rack y veremos todas las conexiones externas entre los diferentes racks de Reason. Entonces este recuadro de apariencia va a afectar a toda esta zona. Gracias. 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 Gracias.